El día de hoy analizaremos el nuevo Nightmare Critter revelado. Quédense hasta el final para conocer las nuevas teorías, secretos e información sobre este nuevo personaje. Let's go. Antes de entrar a materia con Simon Smoke, hay nueva información revelada de Poppy Playtime 4. Una bastante especial. Y es que al parecer varios creadores del programa de creadores del juego han recibido al azar un sobre físico, nuevo y misterioso. Y la información que contiene este sobre es imperdible. El logo del sobre es nada más y nada menos que de la empresa Warren Beige Construction. O lo que sería, en español, la constructora Warren Beige. Para los que no recuerden, Warren Beige fue por primera vez escuchada en el capítulo 2 de Poppy Playtime. Justamente cuando encontramos la carta donde el señor Eddie Ritterman, el encargado de realizar los contratos con tercerizados de Playtime Co., conversaba con Warren Beige sobre la construcción del laboratorio secreto en las profundidades de Playtime Co., proyecto que le costaría a Playtime Co. 100.000 dólares por la construcción y el silencio de la constructora. Lo que podría estar indicando que podría ser un hecho que sí nos dirijamos a los laboratorios en el capítulo 4. Dentro del sobre encontramos aún más información. Es literalmente un cartel promocional de la constructora que se titula con el siguiente eslogan. Estamos aquí para todos tus trabajos más sucios. Luego tenemos la foto de un señor obrero con una frase que dice. No te preocupes, nos gusta lo sucio. Otra vez haciendo énfasis en la palabra dirty o sucio. Y es que este es un mensaje claro para todos aquellos clientes que desean realizar un negocio sucio, así como Playtime Co. Los trabajos sucios y la referencia a que les gusta lo sucio se refiere a este tipo de negocios, donde son muy bien recompensados por su silencio y sus construcciones. Por lo que Warren Beige era o es una empresa igualmente corrupta como Playtime Co. Por eso no les interesó trabajar en laboratorio secreto para ellos y menos saber para qué lo ocuparían con tal de recibir su dinero. Abajo hay otra frase que dice lo siguiente. Pequeña empresa familiar operada desde 1930. Esto es muy extraño sobre la fecha en la que inició esta empresa, ya que fue el mismo año en el que se fundó Playtime Co. Lo que me parece mucha coincidencia. Y tengo una sola propuesta para esto. Es posible que Warren Beige sea una empresa fantasma ocupada por un testaferro, o sea alguien que se haga pasar por el dueño legal de la empresa, pero que en realidad su dueño se trataría del propio Elliot Ludwig. Eso significaría que la idea de Warren Beige era realizar todas las construcciones necesarias para Playtime Co. con suma discreción y sin levantar sospechas. Pero si también usaban carteles promocionales, significa que Warren Beige no solo hacía los trabajos sucios para Playtime Co., sino también para otras empresas similares a Playtime Co. que urgían de hacer lugares secretos para operar de forma clandestina. Pero también se podían haber encargado de extender Playtime Co. a otros territorios. Así como he venido teorizando de que no solo existía un solo lugar de Playtime Co., sino que al ser una franquicia ya estaban ubicados en otros lados del país, y quizás fuera. Y lo más probable es que también en esos lugares se operara como se operó en la empresa principal de Playtime Co. Al final del cartel dice lo siguiente, Contacta a Construcciones Warren Beige. Haremos el trabajo de forma rápida y limpia. Otra curiosidad de Warren Beige es que su logo representa una sierra circular cortando madera. Un excelente logo tratándose de una constructora. Pero tengamos en cuenta la información de este logo para más adelante. Nos queda más que claro que en el capítulo 4 conoceremos más sobre Warren Beige y los negocios que hacía para Playtime Co., pero también de que se vendían como una empresa corrupta para hacer trabajos sucios. Como si tal, estuviéramos hablando de una sociedad de gamsters apoyándose entre sí, haciendo trabajos entre ellos y para ellos. Y hablando de gamsters, ahora hablaremos de Simon Smoke, el nuevo Nightmare's Critter, que inclusive se podría relacionar a este tipo de negocios sucios, o al menos representarlo. A continuación leeremos la descripción de Simon que dice así, Simon Smoke sabe que es genial y popular, y se asegura de que nadie lo olvide nunca. Ya sea presumiendo ante sus amigos, o simplemente presumiendo de uno de sus logros. Siempre es un concurso de popularidad para él, casi siempre gana. En verdad, es un imbécil y colosal, pero tiene una habilidad especial para salirse con la suya. Aroma, humo de madera. Como bien dije en mi video pasado, las descripciones de estos Nightmare's Critters no son infantiles, son rudas y hasta serias, y diría yo que tienen un toque de crítica personal de parte de alguien. Como la de Simon. Simon podría representar el lado duro y siniestro de los negocios sucios de Playtime Co. Por eso se viste con una cubana ostentosa con el símbolo del dólar. Collar que se ocupa mucho en la industria del entretenimiento para dar a entender que tiene mucho dinero y poder. La popularidad para Simon lo es todo, lo que significa que siempre ve a los demás por encima del hombro. Pero aún así, Simon no siempre gana. Pero ganar o perder es un número más en su lista, porque aunque pierda, Simon es un imbécil colosal con la habilidad especial de siempre salirse con la suya. O sea que de alguna manera, siempre escapa, siempre encuentra una salida. Y en todo Poppy Playtime, solamente una persona ha hablado así de alguien. Nada más y nada menos que el Dr. Sauer refiriéndose a Elliot Ludwig, como el escurridizo Elliot Ludwig. ¿Podríamos decir entonces que tanto Simon Smoke y Elliot Ludwig tienen en común el hecho de siempre salirse con las suyas? ¿De ser escurridizos? ¿Podríamos tener frente a nosotros a la mascota en la que fue experimentado el señor Elliot Ludwig? Al día de hoy conocemos los puntos buenos del señor Elliot Ludwig, pero no sabemos cómo era él con los demás adultos, sus compañeros de trabajo. Es posible que Simon Smoke describa esa personalidad de poder y superioridad, de competitividad y popularidad, pero sobre todo de ser astuto y siempre salirse con las suyas que caracterizaba al señor Elliot Ludwig. Debemos tener en cuenta también que Simon se asegura de que a nadie se le olvide que él es, por así decirlo, el número uno, que es genial y popular. Esto también podría aplicarse al rostro de Elliot Ludwig para los niños, ya que Elliot para ellos era el más popular, el más amado, el más genial, hasta llegarlo a considerar como un padre. Pero jamás sería mejor persona, ya que al final se ocultaba detrás de Elliot centenares de negocios sucios. Negocios sucios que se encargaban de realizar rápidamente y limpiamente la propia Warren Page. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Si te ha gustado el videíto, no olvides de dejar ese poderoso like y de suscribirte si eres nuevo por aquí para más contenido de Poppy Playtime. Sin más, recuerden de tomar agüita para cuidar sus riñoncitos y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. Chao.